Hoy vamos a hablar de lo que es importación de audio, organización de la sesión y ruteos. Entonces, para importar audio en Pro Tools, presionamos CTRL-SHIFT-I, nos abre esta ventana, acá tendremos que buscar la carpeta que contiene nuestros archivos, después seleccionamos todos nuestros archivos con SHIFT presionado, le vamos a añadir archivos y en listo, como ya la tengo importada, le va a dar cancelar. Después nos vamos a ir a la parte que es la organización de los tracks, es importante que todos los instrumentos de la batería estén uno tras otro, lo mismo las guitarras, el bajo, los synths y pianos y las voces estén todas bien organizadas, esto nos va a ayudar a encontrar nuestros instrumentos de manera más rápida. Lo que yo hago después es encarpetar todos mis grupos de instrumentos, entonces selecciono, perdón, primero con CTRL-SHIFT-N, creo una carpeta básica, se la voy a llamar DRUMS, después selecciono todos mis canales de la batería y los arrastro de la carpeta, vamos a cambiar el color de la carpeta, dando clic sobre el canal, al lado izquierdo, vamos a poner el mismo color de los canales, para cambiar el color de los canales, perdón, damos clic también ahí y podemos ir modificando para cambiar el color de la región, damos clic en pistas y después clips en pistas, y seleccionamos otra vez el mismo color que queremos modificar. Bueno, después vamos a crear una carpeta para el bajo, control-shift-N, carpeta básica, arrastramos el bajo a la carpeta, contraemos la carpeta, vamos con las guitarras, arrastramos, vamos a cambiar el color de la carpeta, y los pianos eléctricos y los synths los voy a meter en una misma carpeta. Por último la voz. Bueno, tener estas carpetas es importante porque de esta manera podemos poner en solo o mutear un grupo de instrumentos. Después lo que yo hago en la sesión, antes de empezar pues ya como mi proceso de mezcla como tal, es rutear algunas cosas que sé que es la forma en que trabajo, entonces hay unos subgrupos que siempre necesito en la batería y todo eso. Entonces yo por ejemplo, para mis baterías, normalmente hago varios grupos, vamos a eliminarlos, hacerlos desde cero, primero lo que hago es seleccionar todos los canales de mi batería y presionando Alt Shift en el Output de cualquiera de estos canales, le doy Pista Nueva y esto lo voy a llamar Drum Bass. Automáticamente todos los canales que seleccione se van a ir a este canal. Como podemos observar, todos mis instrumentos de la batería están saliendo por este bus. Adicional a este, creo otros buses para compresión paralela, los voy a hacer por envío, que son los redoblantes, mis Tom's y mi Bombo. Entonces vamos a darle en envíos con Alt Shift Pista Nueva y se la voy a poner para el Comp. Entonces acá vamos a ver que se nos genera el envío de las pistas seleccionadas. Después hago un envío de todos mis instrumentos de la batería a otra pista nueva que se va a llamar The Beat Drums. Después, enviaré mis redoblantes a otro grupo a otro auxiliar que se va a llamar Este se va a llamar Snare Trap Y voy a hacer otros dos grupos adicionales para mis redoblantes y mis Tom's Estos los voy a llamar Drum Verb 1 y 2 Pista Nueva Y por último Pista Nueva y Drum Verb 2 Bueno, después muevo las guitarras Acá tengo dos guitarras en Clean Selecciono estas dos Pista Nuevas Lo voy a llamar Perdón Nos vamos a la salida de estos dos primeros canales Pista Nueva Vamos a llamarla Clean Guitars Después nos vamos a las guitaras distorsionadas Y en la salida Pista Nueva Y Rhythm Guitars Esta última es un solo Todavía no la voy a mandar a ningún bus Por el momento la vamos a dejar así El bajo por el momento también lo voy a dejar así Y los pianos también Igualmente la voz Ya lo que hago después Es seleccionar mis grupos de batería Mis grupos de guitarras y bajo Synthes y la voz y con Shift-Alt en el output vamos a darle pista nueva y las voy a enviar a un auxiliar que se va a llamar Sub-Mix que es donde va a ir toda toda la mezcla Entonces como podemos observar si doy Play todos mis instrumentos van a salir a ese canal de mezcla Si muteo No suena a nada Bueno eso es todo por hoy espero que les haya gustado el contenido Suscríbanse Suscríbanse perdón y estén pendientes que vamos a estar subiendo más contenido con respecto a todo lo que tiene que ver con mezcla de Audi